Y ya abren las compuertas y están en carrera, lucha grande el Robocop en los primeros 100 metros. Un cuerpo al frente, vibrante adentro para el segundo, medio bien afuera. Yo soy mejor en la tercera posición. Doblando la primera curva, el Robocop dominando por cuerpo y medio. Vibrante, yo soy mejor, lucha en el segundo, medio plagio en el cuarto lugar, al pescuezo el caribeño, quinto a tres. En el sexto lugar están luchando Founded y Mr. Coronel. Se acercan ahora al poste de los 1000 metros del Robocop. Dos cuerpos al frente, vibrante. El caribeño, lucha grande también en esa lucha. Yo soy mejor y plagio. Altando 800 para el final, el Robocop. Se defiende en la delantera por cabeza. El caribeño al segundo, a medio. Yo soy mejor en el tercero, a uno en el cuarto. Avanza por fuera de todos el Magistral. En los 500 finales, la lucha es tremenda. El Robocop se mantiene con cabeza en la delantera. El Magistral afuera. Ataque en el segundo lugar entrando. En la recta final, el Magistral pasa por pescuezo. El Robocop para el segundo, a dos. Yo soy mejor en el tercero, a medio en el cuarto. Plagio, pero el Magistral se despega con dos cuerpos aquí en los 75 finales. El Magistral sigue con dos cuerpos. Está ganando el Magistral. Lo hizo por dos y medio. Plagio, el segundo. Yo soy mejor tercero. El resto atrás, con vibrante en el último lugar. El Magistral.